Sigue sin respuesta, así que nos vamos a ir ya mismo a Santa Cruz, donde está Vitya Zubieta. ¿Cómo estás, Vitya? Hola, ¿cómo estás, Juan Pablo? Buenas tardes. Aquí te cuento que con un sol, 42 grados la sensación térmica en Santa Cruz, día 27 de paro cívico, pero es increíble comentarte, mira, esto te dice todo. La gente ha comenzado a decorar aquí sus puntos de bloqueo con los arbolitos de Navidad. Eso lo podés traducir en que no piensan moverse de sus puntos, no piensan levantar el bloqueo, no piensan moverse para nada de esta protesta cívica, pacífica, que está llevando Santa Cruz. ¿Se vence el plazo vos? Perdón, porque lo que estás diciendo es fuerte. ¿Se ve el arbolito de Navidad? A ver, mostrános el arbolito de Navidad, porque ¿es eso que ves que está ahí al lado del cartero, es un arbolito de Navidad? Claro, es un arbolito de Navidad. La gente no se va a mover de aquí, Juan Pablo, la gente no se va a mover, y más adelante quiero que conversemos con algunos de los que están en este punto, para que vos les podás preguntar directamente cómo siguen, cómo hacen. Te quiero comentar que se venció el plazo ayer, como bien vos lo decías en la introducción a esta nota, y definitivamente lo que se está esperando ahora es que la Asamblea pueda ya tratar el anteproyecto de ley presentado para que todo lo que tenga que ver con el censo sea elevado a rango ya de ley. La gente no tiene confianza en los decretos, dicen que un decreto borra otro decreto, pero ya con el tema de la ley no podría ser tan fácil. Tenemos un parlamento en este momento donde el partido de gobierno, el MAS, se ha dividido, se ha fraccionado, eso ya es más que evidente. Están todavía los parlamentarios que apoyan al expresidente Evo Morales, y por otro lado están los parlamentarios que apoyan al presidente Arce. Entonces, se ha empantanado un poco la cosa ahí, porque ellos están más abocados a lo que tienen que hacer internamente en la Asamblea y tratar este tipo de divisiones. Entonces, ellos dicen que tienen que hacer primero las comisiones antes de tratar de que esto sea ley. Entonces, no se está viendo reflejado voluntad política para llevar el tratamiento de este anteproyecto de ley para que el censo, si se realiza el 2024, pueda garantizar de que los recursos económicos sean aplicados hasta septiembre del mismo año, como lo estaba señalando el gobierno, y el tema político, que es el que ahora está moviendo muchísimo más, y se está hablando muchísimo más de esto, el tema político que tenga que ver con redistribución de escaños, sea ya utilizado antes de las elecciones, en diciembre del mismo año. Te paro un segundo, porque mientras hablas, estamos viendo imágenes de los incidentes que se produjeron anoche en Plan 3000, este distrito de Santa Cruz, donde se reportaron enfrentamientos entre gente que estaba bloqueando y gente que quería desarmar el bloqueo, donde se reclutaron, entiendo yo también, saqueos. Contanos un poco qué es lo que estuvo pasando anoche. Juan Pablo, el Plan 3000 se ha... Darío, Darío. ¿Aló? Es Darío. Ay, Darío, disculpame, Darío. No te preocupes, no te preocupes. Te cambié el nombre. Bueno, Darío, lo que está sucediendo ya, y se ha hecho una constante, por lo menos durante todas las épocas en que hay paros y demás, es que el Plan 3000, hay bastante gente afín al MAS, y hay bastante gente que no está con el partido de gobierno. Entonces, es una pugna y es una pelea para señalar de que ese lugar, que es una zona bastante populosa aquí en Santa Cruz... Ahora, lo que ha pasado, saqueos, no tengo conocimiento que se hayan dado saqueos. Eso no te lo podría asegurar, porque sería bastante irresponsable. Pero sí lo que te puedo decir es que la policía, desde hace un tiempo, viene apoyando a la gente que está protestando del partido de gobierno. Ellos como que van acompañando a la gente que va y quiere desbloquear por la fuerza. Entonces, la gente se ha sentido muy, muy agredida. Y en ese sentido, en ese sentido, es de que anoche, en este enfrentamiento, hubo muchísima gasificación. Ya la gente misma del lugar ha pedido, por el amor de Dios, que no gasifique en la zona, que hay bastante gente enferma, de asma, ancianos, mujeres. Y justo lo que pasó con este bebé de 11 meses fue anoche. Entonces, disparan a quemarropagases, le dispararon. Hay una nota de prensa donde la mamá de este bebé dice, dispararon y luego yo escuchaba que se reían. Entonces, ya no podemos decir de que esto es un reclamo... ¿Cómo te puedo decir? Correcto, porque no es así. La gente está reclamando mucho de que la policía está acompañando a los afines de gobierno, abriéndoles camino y permitiendo que se den estos desmanes. Vitia... Entonces... Clarísimo, clarísimo, Vitia. Y bueno, seguiremos de cerca esto que, como nos estás marcando, es a lo que evidentemente va a continuar. Más clara que la imagen del arbolito de Navidad al lado del lugar donde se está desarrollando esta protesta, imposible. Gracias, Vitia. Darío, no sé si vos tenés un minuto para poder conversar con alguien. Acá sería importante que los escuché. Bueno, dale, dale. ¿Te parece? Tenemos ahí un minutito que tenemos que ir a un corte, pero dale, dale. Hablemos, por favor. Un minuto nada más. Un vecino de acá de la zona. Esta es la olla común. Es gente que ayuda, que apoya a Darío. Si vos tenés alguna pregunta que hacerle o querés que yo converse con él. No, no, sería una sola pregunta, que es, bueno, habían dado un plazo de 72 horas, ese plazo ya se venció, vemos que hay una vocación de seguir. Digo, ¿verdaderamente están dispuestos a seguir hasta solamente hasta que se cambie la fecha del censo? Preguntan si están dispuestos a seguir hasta que se cambie la fecha del censo, toda vez que ya se venció el plazo de 72 horas más otorgado. Estamos dispuestos a seguir hasta que nuestra convicción nos va a llevar a que nuestras reivindicaciones se cumplan, ya pusimos nuestro bolito de Navidad, eso dicen todos, y cada día nos ponemos más fuertes a pesar de que nos han apaleado, nos han gasificado, han metido presos a nuestros jóvenes y justamente nos pusieron un cerco de milicianos apoyados por la policía donde nos cortaron el suministro de combustible, gas, querían cortarnos los alimentos y no se dieron cuenta de que nosotros somos los productores de alimentos, el 80% de los alimentos volvían a ser producen en Santa Cruz y en realidad las zonas que están fuera de Santa Cruz, los otros departamentos fueron los perjudicados y esto lo único que hace es fortalecernos y mientras menos nos escuchen, más fuertes vamos a gritar. Claro, bueno, clarísimo, clarísimo el panorama, clarísimo el panorama y la verdad que es verdaderamente inquietante porque la sensación es que este conflicto va a continuar. Vitya, seguramente te molestaremos en los próximos días, muchas gracias. Con mucho gusto, mucho gusto, buenas tardes.